Para nosotros restringir algunos permisos a nuestros asistentes cuando asisten a uno de nuestros encuentros virtuales, debemos hacer lo siguiente. En el calendario donde tenemos agenda de la reunión, ingresamos a ella. Nos dirigimos a las opciones de reunión. En el navegador se abrirá una nueva pestaña y aquí debemos venir a esta zona, donde diremos que solamente personas de nuestra organización pueden ingresar a mi emisión y de donde podemos restringir para que en este caso solamente yo tenga el control de la emisión. De este modo los demás no pueden ni retirar asistentes ni silenciar micrófonos de otros, solamente yo tendré el control como organizador de la reunión.